Yo soy de América Yo soy de América Yo soy de América Corazón Si el que nace en Europa es europeo Y el que nace en África es africano Yo he nacido en América Y no veo por qué no hay de ser americano Porque América es todo el continente Y el que nace aquí es americano El color podrá ser diferente Mas como hijos de Dios Somos hermanos En Argentina En Argentina y Colombia Ecuador y Paraguay